Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu beco, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu beco, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver